acá hola, hola, ¿cómo va? hola Manu, ¿cómo va? ¿nos escuchás bien ahí? yo lo escucho bien bien, ahí te vemos si te bajás un poquito la cámara te vemos la gorrita y los lentes ahí va, ahí se te ve mejor bueno, contanos Manu se presentan en este en este duo set, es el formato del concierto que se va a presentar hoy en Rayuela formatos de una banda que tiene bajo batería y bueno, son ustedes dos que van a estar presentándose con este espectáculo hoy sí, bueno nos vamos a estar presentando esta noche en Rayuela formato en duo set que bueno básicamente es un formato más acústico, más íntimo somos nosotros dos nomás con, bueno con algunos invitados, amigos que se van a estar presentando también ahí compartiendo con nosotros así que nada, felices ¿van a hacer algunos cover pero también temas propios? claro, sí ambas vamos a estar presentando varias canciones propias ahí como venimos haciendo y bueno, también siempre están ahí los covers las reversiones siempre se encuentran ahí Manu, ¿y desde cuándo vienen trabajando para esta presentación? ¿cómo ha sido bueno, todo el el trabajo conjunto, no? para poder llegar a esto y bueno con Tommy somos amigos hace bastante tiempo ya amigos de Chayas y demás ya un hermano que venimos siempre juntándonos a zapar a tocar ahí bueno, también compartimos somos parte ambos de una banda que se llama Mecuánime y como que en medio siempre tuvimos esa conexión musical de ahí hace bastante tiempo de compartir ahí entre nosotros dos nomás y como que en un punto ya me agitó él en querer hacer algo a dúo mandarnos nos pongamos las pilas dijo claro tal cual y y bueno salió y hicimos el debut ahí en Rayuela en diciembre del año pasado y bueno ahí arrancamos y ahora estamos bueno yo estoy viviendo en Córdoba y es como medio una complicación entonces coincidir siempre que claro siempre que podamos vamos a a tratar de de compartir bueno tanto vos Manu como Tommy Arabel vienen de familias de músicos o sea tienen ya como podríamos decir armamado en la casa todo lo que tiene que ver con no solo con los instrumentos sino en en general con la música me parece que también eso debe ser para ustedes un puntapié si obvio siempre está ahí el amor de la flía que ya la ya la pasó toda esta cuestión hermosa y bueno siempre ahí bancando bancando los trapos y dando consejos y ayudándonos y un poco también dejándonos volar y vivir a nuestra manera toda esta toda esta belleza y y pero bueno siempre está el amor ahí de la flía por suerte también pensaba Manu esto de 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 La Rioja siempre ha tenido sigue teniendo músicos que algunos se quedan acá otros se van después vuelven pero siempre hay como una tradición de de mucha buena música esto es lo que dicen por ahí en en otros lugares ¿no? una formación que quizás empieza acá no sé si con el polivalente probablemente también con esto de tener familias músicas pero ¿qué ves vos en un poco la generación en tu generación de los músicos y músicas que emergen acá en La Rioja? no yo estoy sumamente convencido soy hincha de la música de La Rioja soy hincha de toda esta generación nueva que está toda esta camada hermosa que está surgiendo de la que me siento parte también puedo ver que hay mucha mucho un fuego muy lindo que se está generando la verdad no solo en la música sino en la danza en el teatro en un montón de ámbitos está habiendo un crecimiento muy fuerte estos últimos años y lo mejor es que hay un surtido hermoso de músicas vaya bueno yendo a la cuestión de la música encontramos mucha movida en el hip hop en el folclore en el rock un montón de géneros hay una una diversidad hermosa y me encanta que que bueno que se estén animando y que estén saliendo ahí a la luz eso te iba a preguntar hay como también se abrió un poco el abanico en cuanto a a los géneros una provincia que tiene como una tradición histórica del folclore o la música latinoamericana el otro día lo charlábamos con Ulde Estrabú pero ahora no ahora me parece que desde hace rato ¿no? se me viene a la cabeza muchas bandas de chilecito que hacen géneros distintos y acá mismo en la capital ¿con qué crees que tiene que ver esto? abrirse a otros géneros menos tradicionales ¿no? en nuestra provincia y bueno la verdad no sé dónde vendrá pero me encanta que lo adopten y que lo hagan suyo y que se animen a a a intentar romper con esa con esa estructura por ahí de la tradición que no está mala o sea a mí me encanta el folclore y me encanta toda nuestra raíz pero por ahí uno siempre quiere encontrar cosas nuevas y me encanta que se animen a eso también bueno justo que decía vos que también se está viendo por suerte muchísima actividad en el interior en Chilecito nosotros nos tocó ir a Villa Bonión una vez a tocar y ahí nos encontramos con un montón de artistas hermosos y no sé sé que sé que se está esparciendo en toda la provincia en el interior y está bueno también que se activen espacios para que esa gente pueda mostrarse eso Manu no digo la posibilidad de tener los espacios para mostrarse porque si no se muestra no se puede ver no se puede consumir no se puede crecer justamente digo la importancia también del apoyo cultural sea de la parte privada sea de la parte estatal pero siempre poder tener esos escenarios propicios para mostrar el arte el arte que ustedes hacen sí sí obvio sí ese es un drama que por ahí es por el cual estamos un poco luchando todo el ambiente de la cultura la apertura de espacios y bueno el apoyo también está bueno igual más allá del apoyo del Estado y de toda la cuestión privada creo que ya con el apoyo del público en sí basta o sea por suerte estamos viendo una respuesta muy hermosa en la gente no solo en lo nuestro sino bueno por lo que me dice el resto de la gente también están recibiendo un apoyo muy lindo así que eso también ayuda un montón a que se pueda potenciar todo esto aprovecho para preguntarle estamos charlando con Manu Navarro que esta noche se presentan en Rayuela con este con este espectáculo Navarro-Arabel hace tiempo yo charlaba con gente más joven por supuesto 10 20 años más joven sobre el debate musical no los gustos musicales y bueno por supuesto no nos ponemos de acuerdo ¿cuántos años tenés vos Manu? 18 recién cumplido bueno ¿qué pensás de esto? de que por ahí se critique la música que escuchan las nuevas generaciones hay un debate acá igual en el estudio algunos dicen que sí que no ¿vos qué pensás? o que se cuestione lo que uno escucha en definitiva también ¿no? claro yo opino que todo el mundo debe ser libre de poder escuchar lo que desee lo que le haga sentir bien no hay que dar espacio a esa crítica que nos retrocede en los casilleros digamos mantengamos ahí en el disfrute y valoremos también un poco toda esta movida nueva que se está generando que al fin y al cabo nos guste o no está generando que el país sea visto y sea difundido desde el arte en todo el mundo o sea creo que no es casualidad que esa gente llene estadios tan fácilmente y que genera un fenómeno hermoso y que impulse el arte argentino en el mundo creo que no se puede criticar eso y menos criticar el gusto del otro o sea está uno sobre gusto no hay nada escrito dice el dicho al cual bueno ahí está Manu Navarro se presenta esta noche junto a Tomi Arabel Navarro Arabel en Rayo hoy a las 22 horas Duo Set es el formato del concierto bueno suerte para entrar para ir para asistir como es la cuestión hermano bueno los lugares son por orden de llegada ah bien llegan ahí tempranito se sientan y nada disfrutan del show exactamente el derecho al espectáculo es a la goya buenísimo lo que uno pueda aportar pero que sea la goya no significa que aporten aporten digo que no se hagan los que no no se pongan la goya no ayuden ayuden y aporten gracias Manu bueno éxitos esta noche y bueno que sea un gran show muchísimas gracias gracias a ustedes por el espacio bueno ahí está Manu Navarro con este espectáculo Navarro Aravel esta noche a las 22 horas en Rayuela